¿Qué tal mis Ticker aficionados? ¿Cómo están? En este episodio les voy a mostrar cómo yo pude diseñar este logo 100% hecho a mano usando la geometría. Les voy a mostrar paso por paso cómo lo hice y cómo ustedes pueden tal vez darse una idea para el futuro, para que ustedes puedan diseñar sus propios logos sin tener que robar imágenes en línea para que no se metan en problemas. Y te pido que mires el video de principio a fin, tal vez este va a ser el más largo de todos y te invito a que chequees los otros videos anteriores que hice para que vayas aprendiendo y hacerte familiar con el software que es ProDraw y te voy a mostrar en este pequeño curso básico lo necesario que tú necesitas saber para empezar ya tu negocio de estampados. Bueno, supongamos que una compañía de real estate o compañía que vende propiedades te contactó que necesita un diseño donde hay una casa y en el fondo hay unos edificios ya que la persona vive en una ciudad. Ahora, encontraste una imagen en el internet que es algo similar, pero a veces ciertas imágenes van a traer estas registraciones o lo que llaman en inglés watermarks. Ahora, esto puedes meterte en problemas si usas imágenes que están registradas como esta. Este en sí es un ejemplo que yo mismo cree, pero aún así algo que tú no sabías es que CorelDRAW 6 puede quitar las registraciones que hay aquí. Aquí presionamos en el mouse el botón derecho y vas a presionar donde dice Copy, le presionamos. Ahora, vamos a presionar otra vez el derecho y presionar Paste y va a salir ahí. Ya está nuestra imagen en el software. Ahora lo que vamos a hacer, presionar a la imagen, vamos a ir a Bitmaps aquí y lo vamos a bajar donde dice Mode o Modo. Y vamos a usar esta herramienta que la usamos en el episodio anterior. Vamos a presionar Black and White o Blanco y Negro y esta vamos a usar esta que está aquí. Vamos a bajarla y usar esta que está aquí primera que dice Line Art. Ahora podemos hacerle Zoom Out o alejarla. Y como ves, todavía no se miran todos los detalles. Le va subiendo color, más. Vamos a presionar OK. Y como ves, ya se quitaron las registraciones. Ahora vas a elegir la imagen y presionar donde dice Outline Trace en Bitmaps. Y lo vas a bajar donde dice Sea Logo o Clip Art. Cualquiera de los dos. OK. Ya lo vectorizó allí y ya está lista la imagen para cortarse. Esto no lo aconsejo, pero claro, como ves, se puede hacer. Así que vamos a tener que diseñar nuestro propio logo, ya que va a ser una compañía grande de real estate y no queremos meterlos en problemas, claro. Aquí es donde viene la parte donde vamos a diseñar todo. Todo esto requiere mucha imaginación. Hay cosas que no voy a poder explicarlas yo, por lo mismo de que todos tenemos diferente tipo de creatividad. Vamos a hacer un rectángulo así. Ahora lo que vas a hacer es escoger la figura. Y te vas a este icono que miras aquí, le presionas un clic y te vas donde dice Add Present y vas a escoger el primero que está ahí. Y le pones Apply. Ahora presionas el Shift y para que no se menee mucho la línea, lo puedes hacer menos así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. De nuevo puedes hacer el Shift para que no se haga muy chueco la línea. Ok, la hacemos un poco más chica. Ahora vas a volver a presionar clic aquí y vas a más o menos a calcular el centro que es ahí. Vas a hacerle doble clic así y ahora vas a bajar esto así. Ahora ya está la parte del techo de nuestra casa. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un triángulo más o menos que combine bien con la casilla allí. Ahí está. Vamos a hacerla en rojo. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra copia aquí de nuevo. Todo esto lo mostré en otros episodios así que por favor míralos porque no quiero alargar mucho el video. No voy a explicarlo todo de nuevo. Ahora vamos a escoger todas estas dos figuras y aquí escoger Trim y así está. Ya se borró. Ahora vamos a poner esto aquí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer otra copia aquí. Copiar aquí. Miran este ícono. Ahora le presionas una sola vez. Se va a voltear así. Ahora vas a hacer lo mismo y ahí más o menos están alineados ahí. Ahora vas a hacerle Wealth. Vas a hacer toda una figura ya para que así no se... Cuando muevas no se muevan individualmente. Ahora la hacemos un poco más pequeña. Vamos a agregar en la parte del medio otro cuarto. Un triángulo. Ahí está. Ahora vamos a hacer esto parte de este diseño también. Wealth. Y vamos a hacer de nuevo otro triángulo. No importa qué color lo hagas. Puedes hacerlo amarillo, blanco. Ahora vamos a agarrar el triángulo amarillo y vamos a escoger con Shift el rojo y hacerle Trim. Recortar. Y ahora ya cortó ahí. Ahora vamos a hacer nuestras ventanas que son muy simples de hacer. Son cuatro cuadros. Pones otro ahí. Oh, perdón. Copiar. Hacerlo así. Centrar. Hacer los negros. Vamos a hacer otro así. Otra copia. Ahí está. Ahora vamos a hacerle Wealth. Vamos a hacer los más pequeños. Y vamos a hacer otra en este extremo también. Te aseguras que esté centrado más o menos en la punta del triángulo. Ahora vamos a hacer otro igual aquí en el centro de la parte de arriba. Ok. Como ven, ya va tomando forma el diseño. Ahora vamos a hacerle de nuevo Wealth. Que es todo una sola imagen. Ok. Ahora sigue el edificio atrás. O los edificios. Vamos a hacer dos. Ok. Lo que vas a hacer ahora es vas a hacer otro triángulo. Este en sí he notado que yo el triángulo y el círculo son las figuras geométricas que yo uso más para mis diseños. Vamos a hacer otra copia aquí. Claro. De nuevo el mismo proceso. Y lo vamos a cortar. Y ya tenemos ahí esta figura acá. Lo vamos a hacer un poco, inclinar un poco más. Así. Ahora, lo que vas a hacer aquí es vas a hacer un rectángulo así. No importa el tamaño. Nada más te aseguras que esté alineado así. Y vas a copiar otro aquí más o menos. Ahora vamos a escoger este con el rojo y le vas a hacer trim. Ya está cortado. Borras este y vas a hacer lo mismo con el rectángulo izquierdo. Y le haces trim. Y ahí está recortado. Ahora sigue otro aquí. Más o menos te puedes guiar en estas líneas. Como ves, ahí están bien. Ok. Ya tenemos ahí un piso. Le hacemos wealth. Vamos a hacerlos un poco más pequeños. Ahora vamos a hacer una copia. Bajarla. Copiar. Luego vas a hacer otra. Copiar. Cuando tengas tres. Te aseguras que estén todas alineadas más o menos como la parte posterior arriba. Ahora vamos a centrar esto. Está centrado. Ya vamos a hacerle wealth. Y para que no estemos haciendo uno por uno. Vamos a bajar otros tres. Y así hasta no sé qué tan alto lo quieras tú. Así lo vamos a subir. Este más o menos alineado con los otros pisos. Anivelados. Vamos a disminuir más. Y vamos a hacer entrar. Wealth. Y otra vez el mismo proceso. Bueno. Ahí tenemos eso. Ahora lo que vamos a hacer es. Una vez que centramos esto. Le hacemos wealth. Claro. Vamos a cambiarle color negro. Ok. Lo que sigue ahora. Vamos a hacer un boundary o una sombra. Se va a hacer color amarillo. Ok. Ahora. Vamos a más o menos a posicionar nuestros edificios como gustemos. Los podemos hacer más chicos si queremos. Vamos a poner este atrás. Ok. Y hasta ahí. Vamos a escoger el amarillo. Vamos a hacerle trim a este. Y vamos a hacer lo mismo con el otro edificio. Trim. Ok. Ya está cortado. Ahora ya podemos deshacernos de la sombra. Y ya está así. Ahora vamos a hacerlo un poco más pequeño. Para que podamos seguir trabajando en el de falta. Bueno. Ya está ahí. Ahora vamos. A hacerle wealth. Nada más. A los edificios. Y lo vamos a subir un poco. Para que quede como una línea ahí. Como ves. Esta línea. Así va a quedar. Para que así cuando lo hagas un solo color. Vas a mirar. Y ya va tomando forma todo. Ahora. Queremos darle una buena impresión. A este cliente. Que quiere. Logo de real estate. Un pequeño ícono. Que yo uso mucho. Que ahorita es muy común. Es las estrellas de rating. De cada negocio. Todos. Quieren tener buen rating. Así que yo voy a usar las estrellitas. Que son. Muy buenas. Para. Darle una. Un pequeño. Podría decirse. Una buena imagen. A su negocio. Que ya es un. Dijéramos. Es un negocio. Que ya tiene años. Haciendo esto. Real estate. Ahora. Vamos a centrarlo con el rojo. Esta tiene. Una lista de. De estrellas. Stars. Vamos a hacer una ahí. Vamos a hacer los color. Amarillo. Rojo mejor. Vamos a hacerlos un poco más chicas. Ahora. Aquí. Puedes bajar. Aquí nada más. Le presionas un clic. Y van a bajar líneas. Puedes hacer lo mismo. En el lado. Derecho. Pero ahorita nada más. Vamos a usar. Los de arriba. Vamos a bajarla. Más o menos ahí. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Vamos a hacer cinco. Estrellas. Claro. Vamos a poner una arriba. Y la vamos a escoger al círculo. Centrarla con el círculo. Ya está centrado. Vamos a hacer lo mismo con esta. Vamos a ponerla ahí en la línea. Asegurarnos. Hacer otra copia aquí. Y asegurarnos que la patita de la estrella. Toque el círculo. Para que esté bien alineado todo. Ahora. Vamos a hacer otra copia. Y ponerla aquí abajo. Y vamos a hacer lo mismo para el otro lado izquierdo. Ahí ya están las estrellas. Bien. Y podemos borrar ya nuestro círculo. Ahora vamos a escoger individual cada estrella. Usando Shift. Y ando a eso. Le hacemos Wealth. Ya están unidas. Bueno. Ahora nada más falta el nombre. Voy a usar de ejemplo. Claro. Sticker aficionado. Pongamos que ese es el nombre. De la compañía que nos contactó. Y también. Como los mencioné en los episodios anteriores. Las letras. El tipo de letra que tú escoge. Va a hacer un impacto. Al cliente. Así que debes de saber. Todo eso lo vas a ir tú. Conforme vas practicando. Vas a ir agarrando un. Podría decirse. Un sexto sentido. Vas a más o menos a predecir. Lo que al cliente le va a gustar. Las letras tienen que ver mucho. Para un buen diseño. Este tipo de letras. Lo uso cuando son para negocios. Formales. Podría decirse. Que en esta ocasión es Real Estate. Y vamos a hacer otro acá abajo. Que diga Real Estate. Que es lo que se dedica a hacer. Esta compañía. Que es vender casas. Propiedades. Y ya tenemos nuestro logo. Diseñado 100%. Sin preocupación. De que te van a demandar. Sin preocupación. De que. El cliente. Tu cliente. Que pagó buen dinero. Que te asegures tú. Que le cobres. Un buen. Justo precio. Por tu trabajo. Y tú sabes. Que tú lo diseñaste. No se va a meter en problemas. Fue 100% hecho por ti. Ahora lo que vamos a hacer. Es. Es hacerle wealth. A todo. Y. Vamos a hacer el truco. Que les mostré. Como agregar un lineado. Vas a presionar. En el ratón. O en el mouse. A la derecha. A la izquierda. Perdón. Una sola vez. Vas a bajar al rojo. De nuevo. Hacerle. A la derecha. Ahora. Vamos a. Agarrar este. Pequeño. Efecto. Color oro. Que yo. Descargué. Vamos a copiar. Y vamos a. Pasar la imagen. Ahí. Y vamos a pasar la imagen. Aquí. La vamos a hacer grande. Que cubra lo suficiente. Nuestro diseño. Porque queremos. Llamar la atención del cliente. Ahora. Vamos a pasar esto atrás. Back. Y ahora lo que vamos a hacer. Es. Escoger todo esto. Más o menos. Escoge un área. Donde el diseño. Vaya a brillar. Se mira bonito. Ahí. Yo digo. Vamos a escogerlo. Y hacerle. Trend. O recortar. Ahí. Ya quedó. Ya nos podemos deshacer. De este. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Separar. Usando este icono. Aquí. Break apart. Y. Ahora. Así. Va a quedar. Vamos a elegir. Con. Usando shift. Cada palabra. Recortar. Hasta que quede todo. Como. Lo teníamos nosotros. Ahora. Lo que vamos a hacer. Es como ya. Y le hicimos. Break apart. Separamos todo. Todo se separó. Vas a escoger. Una letra. Y ponerle shift. Y ir escogiendo. Una letra. Por cada una. Así. Ok. Ya. Escogimos todo. Ahora lo que vas a hacer. Es. Vas a escoger. Nomás. Los que están sólidos. Que son como estos. Que no se recortaron. Vas a elegir. Así. Y ahora vas a escoger. Toda la frase. Y vas a hacer. Trim. Y ahora te vas a deshacer. De los residuos. Y ya va a quedar así. Ahora este. Lo vamos a tener que poner. Hacia atrás. Order. Back. Y aquí va a haber. Recordemos que acá había. Un triángulo. Y vamos a escoger. El techo de nuevo. Y hacer trim. Y nos vamos a deshacer de eso. Y ya. Salió a la luz. La parte final. Y como ven. Ahí está. Podemos hacerle wow. A todo. Y para darle el toque final. Escoger un fondo oscuro. Ya que es color. Dorado. Queremos que se mire muy bonito. Y muy llamativo. Para que el cliente se enamore. A primera vista. Vamos a ponerlo atrás. Y como ven. Ahí ya está. Bueno amigos. Muchas gracias. Los miro en el siguiente episodio. Espero que les guste este video. Por favor denle like. Mírenlo completamente. Y gracias de nuevo. Si eres nuevo. Te invito a que te suscribas. Le des like. Y que mires los otros episodios. También completos. Porque es muy necesario. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto.